Tú que te pasas por los cielos de paseo, que miras todo desde las nubes de hiel, que caminas tan confiado, altivo y despreocupado, que con una cruel sonrisa amargas hasta la miel. Tú que aparentas que nada te causa daño, que tienes todo fríamente calculado, que miras a todo el mundo con un desten impundado, que tienes a la soberbia como compañera fiel. Yo te quiero recordar que al que escupe para arriba, con orgullo y altidez, con maldad y alevosía, celebrando sus encantos con estúpida alegría, con más fuerza al día de dar en la cara la escupida. Yo te digo hombre pequeño, muchas vueltas a la vida, y como le pasó el manguito, será grande la caída. Hoy voy a hacer aquí una receita de carne grilhada, con un molho mexicano, a mi manera. Es un molho muy gustoso para sacar las grilhadas, de ataques mexicanos, de aceites, de aceites, de aceites y... Por lo tanto, voy a explicar... Yo grilhei aquí unos legumes, malaguetas, que tienen que ficar picante para los mexicanos, que gustan y yo también gustan. Los tomates grilhados, unas cebolas grilhadas, unas cebolas grilhadas y una cabeza de alho grilhada también. Por lo tanto, voy a cebola con más de 20 minutos a grilhar. Tocí aquí unas batatas cocidas y agua y sal, que después voy a grilhar también con la carne. Por lo tanto, ahora voy a hacer un puré aquí con los legumes de tomate grilhado. Fica todo muy gustoso así, grilhado. A receita mexicana, hay muchos que hacen los legumes crues, picados. Obo, abrangidos en una frijera, que también ya vi con los legumes grilhados. Yo prefiero con los legumes grilhados. El alho fica muy gustoso, grilhado. Tomate, malaguetas. Si no gustan de picantes, puedes hacer el pimentón, grilhado. También queda muy gustoso. Por lo tanto, los alhos son grilhados. Después voy a hacer un plástico y a regularly que pide. Ahora voy a hacer todos los ingredientes. Puedeoner una salsa picada, pero me creo que la salsa no da mucho gusto. Prefiero un masjuricón, que da un muy buen aroma. sumo de 2 limas, puede ser un poco de limón, sal, pimenta y 2 abacates maduros pueden ser agregados por un garfo, prefiero un poco de grosso para tener un abacate muy gustoso, este abacate da un gusto muy bueno aquí a luz, vamos a meter, como quieras de plural para dar color aquí al molho, para ficar más vermelho, una pica de aceite, unos orejos los orejos, los orejos también da un gusto muy bueno aquí al molho, así un molho muy delicioso para acompañar carne grelhada, en este caso voy a usar también batata grelhada, ya cozinhei, agua y sal ahora voy a cortar aquí unos bifos de porco, puede ser también un poco de vaca, este es bifo de porco de cachaça, es una carne muy gustosa corta así los bifos grosso, con más de un centímetro, porque en un gralhador con carne fina seca mucho, y seca mucho, y seca mucho, y se aparece con la sola de zapato, que es duro, y así la carne corta grosso por un centímetro, centímetro y medio de grosso, o dos centímetros, y el gralhador debe estar siempre al máximo para grelhar por fuera, pero por dentro queda suculento, por dentro queda suculento, por dentro queda suculento, por dentro queda suculento, y el gralhador tiene que estar al máximo, si no va a grelhar lentamente y queda por encima. Entonces la patata grelhada, ya tenía sido cozita y ahora la grelhada, ahora voy a desgrouchar con garfo, esto es tipo de patata de amor, ahora la carne grelhada y el molho, esto ficou muy gustoso, este molho es muy delicioso, quien ve parece que no es muy delicioso, pero quien provee esto con carne grelhada es muy delicioso, aconsejo esta receita, es muy buena, ¡Vale a la mexicana! ¡Gracias!